Y vamos a cambiar algo mucho más positivo. Se cumplen 20 años de la Operación Milagro, de la Misión Milagro, como se llama, por ejemplo, en Venezuela. Y Alma Plus Televisión, este nuevo medio recién estrenado en Venezuela, nos dice que son 20 años ampliando miradas. Más de 7 millones de personas en América Latina. Qué contraste, ¿verdad?, con todo lo que acabamos de decir, con todo el trabajo de odio, de maldad de toda esta gente, con lo que hace Cuba, el Estado cubano, el gobierno cubano y el pueblo cubano y la comunidad médica cubana. Más de 7 millones de personas en América Latina se han visto beneficiados por este programa social que arriba su 20º aniversario. Y la Operación Milagro, recordemos, es que a la gente más pobre, sin recursos de todos los países, no de todos, pero de muchos países de América Latina, son operados de la vista de cataratas, de teriquium y de enfermedades de este tipo, visuales, gratis por la cooperación médica cubana. Por médicos, cirujanos, oftalmólogos de Cuba. Y esto, esto es lo que luego, Prisoner Defenders y otra gente de estas que hemos mencionado antes, presentan como esclavitud, trata de personas, operar a 7 millones de personas, ¡gratis! Y que ustedes tratan de manchar esto y que hagan ruedas de prensa mezclando las churras con las merinas y tratando de confundir a la gente, de desinformar, de pedir más sanciones al país y al gobierno que hace esto 7 millones de personas operadas. Un ejemplo extraordinario, un ejemplo extraordinario que es el que pretende silenciar el gobierno de Estados Unidos con sus medios de manipulación y desinformación masiva. Esto lo ocultan, esto no hay un editorial en la prensa burguesa que hable de esto, que destaque esto. Un país pequeño, pobre, bloqueado, que haga esto. Eso es extraordinario, donde quiera que se, por donde quiera que se quiera analizar o mirar, es extraordinario. Eso lo hace Cuba, lo hace el pueblo cubano, lo hace la revolución cubana. Eso es lo que quieren derrotar. Ese ejemplo. Recordemos, Cuba con apoyo del gobierno de Venezuela, también porque esto fue, partió del acuerdo de Sandino. Sandino es una localidad de Cuba, aunque por supuesto ahí estaba el sombrero de Sandino, del gran héroe nicaragüense. Pero fue un acuerdo firmado en una localidad llamada Sandino de Cuba, entre Hugo Chávez y Fidel Castro. Y ahí hubo un compromiso de llevar las operaciones oftalmológicas a la gente más pobre de toda América Latina. Y se ha ido consiguiendo siete millones de personas que le dicen a Prisoner Defenders y a todos estos peones del Departamento de Estado, le dicen, estás mintiendo, eres la semilla del odio. Desde luego no eres como es Cuba, como en este caso es el Estado cubano, la revolución cubana. Un símbolo de humanidad, de humanismo. No, no. Ustedes defienden la política de un imperio que trata de destruir el mayor símbolo de humanidad que existe en el mundo de hoy, que es la cooperación médica cubana. Exacto. Con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. Y después hablan de derechos humanos. Bueno, es la gran hipocresía y el enorme cinismo que asista a cada una de estas gentes. ¿Cómo vas a hablar de derechos humanos? ¿Cómo vas a respaldar la mentira de Estados Unidos que dice que los atacan, que se violan los derechos humanos? ¿Para qué? Para seguir, si a justificaciones es puria, para seguir en esta guerra, manteniendo esta guerra, no solo comunicacional. La guerra está expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano. Pero para ello, para seguir calzando esto de forma ilegal, tienen que hablar de violación de los derechos humanos, de la falta de democracia, toda la mentira. Y la historia lo está desmitiendo. Lo que pasa es que ellos tratan de borrar la historia y por eso machacan tanto con esta narrativa, para que todo lo demás, todas las violaciones, sí, flagrantes de derechos humanos, ¿qué hacen? Pues que la gente ni se entere, que esté oculta, que la gente esté confundida, que no sepa realmente de qué va, si sí, que si no. Y ellos son los mayores violadores de los derechos humanos. Y el bloqueo es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo. Que causa muchísimo dolor hoy en día. Falta de medicamentos, retraso en las operaciones en los hospitales de Cuba, por culpa de esta política y de esta guerra que aprueban y que apoyan toda esta gente. Todos estos medios, todas estas organizaciones subvencionadas, terciarizadas por el Departamento de Estado, que cumplen su política desde el campo civil. La mayoría con dinero del gobierno o del Congreso de Estados Unidos. Bueno...